Por otro lado, como si eso fuera poco, o por si eso fuera poco, el Ministerio Público ha dispuesto a iniciar una investigación preliminar al candidato del PPC, Alberto Bengolea, quien encabeza la lista, luego de que el semanario Hildebrandt en sus 13 revelara que el 17 de enero pasado, o revelara el 17 de enero pasado, que tuvo contratos con el gobierno regional del Callao por el monto de 90 mil soles. Es lo que dice la nota periodística. Alberto Bengolea está aquí con nosotros para hacer sus descargos respecto a esta investigación. Alberto, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, cuéntanos de qué se trató esta asesoría. El fiscal Jan de Laura Quintana, quien integra la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, ha dispuesto a iniciar esta investigación contra ti preliminar, subrayo, por 120 días. Entonces, ¿por dónde va la cosa? A ver. Tengo idea, la verdad. Primero, buenas noches. Primero, estoy indignado, ciertamente indignado. A dos días de las elecciones, esto, jamás he estado involucrado en ningún tipo de estas cuestiones, ni acusado de nada, y ahora resulta que me están acusando por trabajar. Una primera cosa que yo quiero decir es que yo trabajo para vivir. Yo trabajo para vivir desde toda mi vida. Y este es un trabajo que hago en mi calidad de abogado. Soy abogado, soy abogado penalista, es más, soy profesor de Derecho Penal en diferentes universidades de Lima y del resto del país. Estoy perfectamente capacitado para recibir alguna solicitud privada o pública y brindar mis servicios como abogado. ¿De qué se trata esto? En el mes de enero del año pasado, 2019, yo recibí una notificación, una cosa absolutamente, lamentablemente no me lo han impreso, pero lo tengo acá en el teléfono, te lo puedo mostrar, una comunicación de un funcionario del gobierno regional del Callao. Lo que decía básicamente era, este es Alberto Bengolea, sirve a usted, mire, estamos buscando a alguien que tenga las calidades determinadas para brindar una asesoría. Correo electrónico. Correo electrónico. Una asesoría al gobierno regional del Callao en función a determinadas... Estudio de mercado para el servicio de asesoría legal para la gerencia general del gobierno regional del Callao. Y acá te habla de los términos de referencia. Los términos de referencia, correcto. Que acá los tengo impresos. Esos sí me los dan impresos. Acá los tengo impresos. En función a estos términos de referencia, básicamente lo que me dicen es, si usted tiene tales calidades y tales competencias, necesitamos este concreto tema de asesoría o de consultoría, contésteme usted, además, con toda rapidez me piden la contestación, si usted está capacitado y si usted puede dar estos servicios. Y si así fuese, ¿cuál desea que sea su salario? Yo envié la respuesta, por supuesto que estoy calificado, y no me acuerdo cuándo, después me contestaron y me dijeron, ok, señor, acérquese al gobierno regional del Callao para firmar el contrato. De eso se trata. Estos son los requisitos que piden los términos de referencia. Lo cierto, la carta mía dice que efectivamente los cumplo, dentro de los documentos que he alcanzado con toda rapidez a imprimir, porque hay más, por supuesto, Jaime, déjame alcanzarte también este, que demuestra que efectivamente tengo los estudios cumplidos. Ahí voy, vamos a ver, punto por punto, para no... Uno por uno, todo lo que quieras. A ver, ya. Según la disposición fiscal, el Diario de la República ha recogido un extracto, dice que tus servicios habrían requerido como requisito que el asesor, o sea tú, cuente con una maestría en Derecho Penal o Ciencias Políticas. Dice que no has cumplido eso. Esa es una inexactitud del periodista. Una inexactitud. Voy a llamarlo de manera elegante. A ver, a ver. Porque eso no dice en los términos de referencia que tienes a tu mano. Ahí me... Este... Acá. Esos son los términos de referencia. Ahí están los requisitos. ¿Cuántas asesorías fueron? Al final fueron... Si tú lo cuentas, son dos. Una que duró tres meses y otra que duró cinco meses. Una que sí pedía y otra que no pedía, o las dos... No, no, no. Aquí estamos hablando de la primera y la segunda me parece que pide algo parecido. No lo tengo muy claro, pero... Ya, a ver, a ver. Pero ahí están los términos de referencia que tú los puedes leer, por favor. Y si yo te los cuento. Lo que pedían era estudios de maestría. Y tu lado en Derecho, dice acá. Y tu lado en Derecho. Estudios concluidos en Maestría y en Administración Pública, Maestría en Derecho Penal. Súper concluidos. Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en curso. Realizados. Acreditado mediante la presentación de la copia simple del diploma, el título profesional o grado académico, constancia, su otro documento que acredite fiacientemente los estudios solicitados. Lo que cuestiona el periodista es que dice, en un error, quiero creer que es un error, que lo que se pedía era el título de maestría. Y el que acudió a su neudo y que no lo encontró claro cuando lo encontró, pues, o sea, lo que está pidiendo los requisitos son estudios. Y yo no tengo estudios. Tengo estudios culminados. Y esa es precisamente la demostración. Yo no te estoy citando la nota periodística. Yo te estoy citando la disposición fiscal. Bueno, que recoge la nota periodística. La nota periodística. O sea, ¿de dónde surge el error del fiscal? Porque además lo dice el fiscal. El fiscal dice, basándose en investigación periodística, tiene una burbuja del asesor, publicado en el periódico tal, dicen tales cosas y él toma tal cual la nota para preparar su acusación fiscal. Habrían requerido, como requisito, que el asesor cuente con una maestría en Derecho Penal o Ciencias Políticas. No lo pide. Ahí está el documento. No lo pide. ¿Esta es una de las asesorías? Es la primera. La primera. ¿La segunda? La segunda no está dentro de la acusación, pero te la puedo traer sin ningún problema. Porque si se hablaban de dos en la nota. Porque versa por otra materia. Ajá. La segunda versa, además es distinta porque la segunda, quiero explicarte, Jaime, es una contratación FAJ, que es una modalidad especial para determinados funcionarios. Tú lo debes saber a través del Ministerio de Economía. Con lo cual, hay más requisitos todavía. Pero esta fue la primera, que es la que se pone ahí en tela de juicio. Esta es la de temas de gestión pública, evaluaciones sobre los temas legales y asesorar y evaluar los proyectos de normas legales a ser emitidos por el gobierno regional, ¿no? Esta es una que versaba básicamente sobre materias penales y responsabilidades penales de... que es al final lo que se me pide y es al final lo que está comunicado. Responsabilidades penales de funcionarios, de... Contratación de los servicios de asesoría legal para la gerencia general del gobierno regional del CAIA. Sí. Ya, pues, pero por eso. Hay dos asesorías. Sí. Eso sería importante distinguir. Hay una primera que yo concluyo en marzo, me parece, del 2019. Yo cumplo, y están los informes presentados, o sea, me están invirtiendo por trabajar. Lo entrego y todo queda muy bien. Lo que yo he dicho seguramente en la nota periodística, y de ahí surge alguna cosa, es que brindando estos servicios, Jaime, por Dios, yo estoy en el gobierno regional y veo una serie de dificultades y de problemas, y a la hora de retirarme, dejo una serie de... no quisiera llamar consejos, pero de observaciones, digamos. Para eso asesora. Yo no solamente soy experto en derecho penal, y ahí están mis estudios concluidos, sino además creo que es público y notorio, algo sé de comunicaciones y algo sé de temas deportivos. Y esos temas me preocupaban porque estaban por venir los Juegos Panamericanos, que es el otro extremo de la acusación. Entonces yo digo, oiga, los Juegos Panamericanos Lima 2019 deberían promover que también se participen en el Callao. El Callao es una serie principalísima de los Juegos, por ejemplo, del volei, que debería ser la casa del voleibol peruano. Entonces dejo algunos consejos, si quieres llamarlos así. ¿Hiciste un plan de medios? No, no hice el plan de medios. ¿Hiciste el plan de medios? Es parte de la entrevista. En la entrevista me preguntan, y yo, tú me conoces, yo no tengo nada que preguntar. Entonces yo le digo, por ejemplo, no existía un plan de medios para el aprovechamiento del evento, y yo le decía, deberían tener un plan de medios. No, aquí dice, a ver, Bengolea también aconsejó, en lo que más sabe, dos puntos, los temas de comunicaciones, dos puntos, comillas. Con el gobierno regional del Callao hicimos un plan de medios. Es parte de la entrevista. Ya. Pero yo no dije que hicimos un plan de medios porque no lo hemos hecho. Bueno, pero parece que... Pero es falso, pues. No existe un plan de medios. Parece que sí lo dijiste. El que yo en algún momento diga, oye, necesitan hacer un plan de medios, es estupendo. Ahora, ¿en qué cosas sí hice después? Pues, y que no era la parte central de mi asesoría de hecho, se me pasó, pero que sí se convirtió en algo importante. Cuando me vuelven a convocar para entrar a través de una contratación FAJ, estábamos en pleno Juegos Panamericanos, y ahí sí a mí me preocupa mucho la imagen de los Juegos Panamericanos. No hace falta demostrar o explicar que durante años me he preocupado por el deporte peruano. Había que levantar los Juegos y los Juegos se realizaban en el Callao también. Y con posterioridad a ello, eso no lo dice la nota, pero con posterioridad a ello, todo un trabajo que tiene que ver con la devolución de la infraestructura que en su momento el gobierno general de Callao le dio a Copal para que se realicen los Juegos. Ahora había que devolver los Juegos. La nota dice que tú hiciste cuatro servicios de consultoría legal entre febrero y diciembre del 2019. ¿Eso es correcto? No, no es exacto. Cuatro servicios de consultoría legal. A ver, la cosa es así. Uno primero, que terminó en marzo, y uno segundo, que comenzando en junio, tuvo un par de adendas y se prolongó. Por eso digo yo, son dos. Ahora, si por ese par de adendas se consigue, ok, digan cuatro, la verdad que es irrelevante, pero hubo un servicio continuo de asesoría a partir del mes de junio de este año. Ahora, el contrato se tramitó bajo el régimen FAJ, que permite pagar sueldos altos, dice a los consultores del Estado. No, no. Esa es la primera sindicación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la Fiscalía entonces recoge una denuncia que para ti no tiene ni pies ni cabeza? Es decir, es la Fiscalía de la Nación. Está bien. Y mira, aprovecho para decirlo, yo soy un hombre de derecho. Yo creo del Estado de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen. De verdad, yo mis puertas abiertas, investiguen todo lo que quieran que no tengo nada que ocultar. Al contrario, perfecto, por si alguno quiere acusar, seré un certificado de buena conducta. Lo que yo lamento es que soy penalista, Jaime. Esta celeridad no es habitual. Es inusual, por decir lo mismo. O sea, una nota periodística sale y a los siete días tienes un informe, y te diré más, que no se me ha notificado. O sea, que se notifica la prensa y no al supuesto investigado. O sea, a dos días de las elecciones, a ver, a mí me habían dicho que la política era cochina, pero, o sea, a ver. A ver, a ver, hay cochinos y cochinos o presuntos cochinos, ¿no? A ver, ya que usas el término este. Dante Mandriotti, a ver, no es precisamente, no sé, Frozen, ¿no? O sea, a ver, Dante Mandriotti, según la nota, y además yo lo tengo también en mis apuntes, tiene una investigación por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Ventanilla, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Malditos de Angamos, tráfico de terrenos, sicariato y extorsión. ¿Hiciste como un Google o hiciste una revisión del caso Mandriotti, el expediente Mandriotti? Yo vuelvo y para antes de trabajar ahí. A Mandriotti yo lo conozco del fútbol de toda la vida, ¿ok? Pero no es Mandriotti que me convocan ni con Mandriotti con quien trabajo. Esa es una primera aclaración. Ok. A mí me convocan a través de la gerencia general de aquel entonces. Y a mí sí me parecía particularmente importante, porque lo que ahora se soslaya y casi se dice de costadito, es que el Callao venía de años de gobierno de Chimpún Callao. Y si vamos a hablar de corrupción en serio, hablemos pues de corrupción en serio. Cuando a mí me convocan y me dicen, la materia fundamental de la convocatoria es analizar responsabilidades penales. Ya cuando tengo mi primera reunión digo, me siento exactamente qué materia quieren. ¿Qué es lo que hace falta acá? Responsabilidades penales, responsabilidades penales de los funcionarios que están con el gobernador regional, los consejeros regionales, hasta dónde los alcanza, desde dónde llega, cuáles son. Por supuesto que me interesa, profesionalmente me interesa. Y ahí están todos mis informes que están a un o yo a disposición. Yo te decía porque, digamos, entre otras cosas, si uno hace un rastreo muy rápido, encuentras la dichosa interceptación telefónica de la policía, en la que Mandriotti conversa con José Prado Ventura, que es el cabecilla de la banda Los Malditos de Angamos, que se dedica al tráfico de terrenos. Es decir, uno como que, no sé, filtra un poco. Ya, mira, si quieres, no lo sé, ni siquiera lo consigues. Reconozco, porque no eres el primero que me lo dice ahora, que, ok, mira, para mí era simplemente una oportunidad laboral interesante, me pidieron mis condiciones, las di, el trabajo se realizó, el trabajo está a disposición de todo el mundo. O sea, Jaime, te repito, en el Perú, los líderes políticos prioritariamente o son mantenidos, o los mantiene su partido político, o son millonarios, que San Pedro se los bendiga. Yo trabajo para vivir, yo trabajo para vivir. Yo dicto clases en la universidad hace muchos años, soy profesor de ética en la católica, soy profesor de derecho y profesor de políticas en San Martín en este momento. Adicionalmente, tengo mi programa deportivo, ahora en canales del interior del país y en el Facebook, cualquiera los puede ver, de eso vivo. Y adicionalmente, como abogado, acudo cuando tengo convocatoria de esta naturaleza. Antiguamente litigaba, hace muchos años no litigo, ahora me dedico precisamente a estas actividades. De eso vivo. Tuve esta oportunidad laboral, por supuesto que la tomé, y luego se amplió para otras materias, y la tomé. Y cuando ahí se dice, o sea, ¿de qué me estás acusando? ¿De haber ganado mucho dinero? En cerca de, no sé, nueve meses más o menos de actividades. 90 mil soles fueron en total. Es lo que me están diciendo. En nueve meses de actividades. ¿Por qué se suena? ¡Uy, le dieron! 10 mil soles al mes. Primero, no me los regalaron. No. Segundo, los conseguí trabajando, trabajando honradamente, y con todos los papeles que son públicos. ¿Cuál es mi impresión? Ha habido una nota periodística, que no ha recogido con la mayor precisión algunas declaraciones. A partir de eso, un fiscal ha tomado noticia y ha creído conveniente abrir una investigación preparatoria, y lamentablemente, lo diré de alguna manera, a dos días de las elecciones, esto se filtra a todos los medios de comunicación, sin siquiera estar yo notificado. Yo me he enterado, Jaime, porque me llamó un periodista. Solo para que quede claro, digamos. A ver, hay una sindicación aquí respecto a que se necesitaba este requisito de asesor, se necesitaba una maestría en Derecho Penal o Ciencia Política. Tú me muestras aquí, en efecto que no. La otra asesoría no pedía ese requisito tampoco. No, no lo pedía. O sea, en ningún caso... Disculpa que no haya traído esos papeles, pero no. No, por eso. En ningún caso... No me hubiera atrevido, pues, Jaime. Tengo que preguntarte por rigor. Gracias por preguntar. Permíteme decir. Creo que algo me conoces. O sea, puedo haber tenido alguna ligereza, de repente, de esto que tú me has apuntado, pero algo me conoces. Si yo recibo una documentación que tengo que responder por escrito, todo público, reviso, pues, por supuesto que no. Y ahí están los papeles. Clarísimos. Lo que no revisaste mucho fue el... Ya, ok. ¿Quieres decirme, oye, te viste ya de repente? Y de repente, porque por último son investigaciones también. Y a mí lo que más me interesaba, y además porque es público, yo he combatido contra Chimpún Callao años desde la esfera política. Esta era la gran oportunidad para combatirla desde la esfera jurídica, como un funcionario, como un trabajador, porque tengo derecho a trabajar. O sea, ¿cómo les voy a decir que no? Y por último, y vuelvo y repito, por trabajar me están tratando de disparar justo antes de unas elecciones. Yo quiero líderes políticos que trabajen para vivir, que tú sepas de qué viven. Mi vida es totalmente transparente, todo está declarado, lo van a ver en la declaración jurada que corresponde a presentar en marzo, porque todo está declarado, todos los impuestos están pagados, todo el dinero es como corresponde, a través del banco, están mis recibidos de honorarios presentados, acá no hay nada oculto, nada raro. Simplemente trabajé y me pagaron por trabajar. ¿Dónde está lo bueno? Los descargos de Alberto Bengolea, candidato del Partido Popular Cristiano. Gracias, Alberto. Habrá que pedir que este domingo, con fe y con convicción, marquen el mapa del Perú. Nosotros trabajamos para vivir y sabemos lo que estamos haciendo y el Perú necesita ese tipo de gente en el Congreso que hace muy cortito y en donde necesitamos capacidad y honestidad. Vamos a la pausa y regresamos con la ex congresista Indira Wilka y más adelante no se pierda usted a Fernando Tuesta, una de las personas que más sabe de elecciones y de votaciones, en una coyuntura en la que, de acuerdo al último dato que se tiene del domingo pasado, más del 50% de electores no tiene claro su voto. Es decir, nada está dicho.